...bailando con Bonny Van desde Chincha. Desde Chincha, cuna de campeones. Llegó Orquesta Bonny Van y hoy le presentamos a todos ustedes y al Perú del mundo entero. Esta es una canción que viene sonando primicia al estilo de la Bonny Van. Así que, ¿dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? Este es de nuevo, nuevo. Con Orquesta Bonny Van desde Chincha, Perú. ¡Suena! ¡Bonny Van! ¡Para todo el Perú! Ángel Eduardo Bonifacio. ¡Y hoy! Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues a mí me preguntan ¿Y hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto Y que soy pobre ¿Quién me tiene que esperar? A ver las palmitas arriba que suene Con las manos arriba San Juan de Miraflores Arriba, arriba ¿Dónde está la mano arriba? San Juan de Miraflores Y el pasito de la Jony Van Voy por la calle caminando de la mano con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar Ese cuándo yo sé que se lo sabe A ver cómo dice Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Hola, 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 hola ¿Faltó por acá también, no? A ver, vamos a cantar todos juntos, ¿ah? El bonito que se escuche es fuerte, ¿ve? Con las manos arriba, 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 arriba Y el pasito que dice La palma, la palma, la palma, la palma A ver No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer ¡Epa! ¡Y la mano para arriba, todo el mundo! ¿Dónde está la gente de Banzanegre? La gente que está en su casita ¡Cena, cena, cena, cena! ¡Cena, cena, cena! ¡Esta es el pasito, eh! ¡Esta es el chicha! ¡Lo saludo!